¡Hey! Saludos, pues ya tenemos otra cosa nueva que analizar y está aquí dentro. Va a ser algo diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, así que creo que os va a interesar mucho. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Recordad que en el apartado Comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este objeto y os lo contestaré en un vídeo final, como hago siempre, ¿de acuerdo? También en Amazon tenéis el link de compra, por si lo queréis comprar, y también el link A y B, por si lo queréis conseguir en subasta, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues vamos a pasar a abrir esto. Y señoras y señores, con todos ustedes la Xiaomi Mi Band 4. Vamos a ver algunas especificaciones, y es que aquí nos dice que tenemos una pantalla a color, tipo Super AMOLED, de 0.95 pulgadas, con una resolución 240 x 120 y tecnología 2.5.D. Aquí tenemos también que podemos recibir notificaciones y también nos monitoriza el sueño. Según pone aquí, la duración de la batería es de 20 días. Es sumergible hasta 50 metros, podemos tener varios modos de ejercicios y también mide el pulso del corazón. También cuenta con acelerómetro de 6 ejes, y en el modelo con NFC también tenemos compatibilidad con varios modos de voz. Tenemos dos modelos, con NFC y sin NFC. El que tiene NFC tiene 135 mAh de batería y el sin NFC 125. Tiene 16 megas y Bluetooth 5.0. Y ahora sí vamos a abrir la cajita. De acuerdo, pues vamos a abrir esto. Vamos a tirar de aquí. De acuerdo, y así es como va presentada. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a ver primero lo que tenemos aquí escondido. Aquí tenemos lo que sería el cargador, como vemos por aquí. Ahora veremos cómo se conecta. Y tenemos el puerto USB. Y aquí lo que tenemos son libritos y demás manuales de instrucciones que ya os explicaré yo cómo funciona. De acuerdo, pues vamos a abrir lo que es la bolsa donde contiene la banda. Vemos que aquí tenemos el clip para ajustarla a nuestra medida. Y aquí tenemos la pantalla. Ahora veremos cómo se enciende esto. Ahora lo que tenemos que ir a nuestro smartphone y bajarnos la aplicación Mi Fit. Y nos colocamos ahora lo que es ya la banda. Pero comentaros que esto antes se puede quitar, se puede remover lo que es la banda esta. Vamos a hacerlo con cuidado, es la primera que tengo. Y se quita pues tirando de aquí y sale. Y ahora voy a enseñaros la parte trasera de la banda. Aquí tenemos el sensor cardíaco y esto es el sensor de carga. Y se vuelve a poner pues poniendo esto, tirando un poco y ajustando otra vez lo que son las guías estas para que encajen y quede otra vez enganchada la banda. De acuerdo, ya la tengo puesta. Y hemos de tener más o menos lo que es un dedo de holgura para que pueda entrar un poco mejor. Y ahora vamos a pasar a sincronizarla con el smartphone. Como he dicho antes, tenéis que bajaros la aplicación Mi Fit. La podéis encontrar en Google Play o en la trinta de aplicaciones de Xiaomi si tenéis un smartphone Xiaomi. Y pulsamos sobre ella. Y nos logueamos sobre ella. Y vamos a pasar a buscar lo que es la banda. Pulsamos aquí en el botón tocar para vincular. Ahora encenderá el Bluetooth. Le damos permiso. Y decimos activar al Bluetooth. Y le damos permitir aquí. Y pasará a buscar lo que es la banda. No me permite vincularla ahora porque he visto que ha venido descargada. Entonces es tan fácil como conectarla a un puerto USB de cualquier ordenador o un cargador o a una powerbank. Así que voy a darle carga y ahora vamos a seguir. Muy bien, pues como veis la he conectado a una powerbank porque estaba vacía. Me ha venido vacía. Pulsamos aquí. Y aquí podéis ver que está en carga. Vamos a intentar enfocar. Y ahora vamos a tratar de vincularla otra vez. Desbloqueamos el smartphone. Accedemos a la aplicación. Accedemos otra vez a la aplicación. Tocamos para vincular. Pulsamos pulsera. Y la acercamos. Decimos aceptar aquí. Y está buscándola. Ahora ha hecho una vibración. Pulsamos el botón aceptar de la pulsera. Y me dice que está emparejada. ¿De acuerdo? Aquí me está diciendo que se desbloqueará después de retirarla de la muñeca. Aquí tenemos seis modos de deporte, según pone aquí. Y vamos a acercarnos un poco a esto más. Y también podemos controlar lo que es la reproducción de la música mediante estos controles. Vamos a probar ahora. De acuerdo. Como veis, hemos llegado ya a más de un 10% de carga. Y ahora lo que es la pulsera se está actualizando. Vamos a hacer zoom para que lo veáis mejor. Y vamos a esperar un momento a ver cuándo tarda en actualizarse. Y tener la última versión del firmware. De acuerdo. Y como veis en la pantalla del móvil. Tanto también como en el de la pulsera. Pues pone que ya está actualizando. Y ahora estoy viendo que lo pone en español. Antes los menús estaban en castellano. Así que vamos a ver si hemos recibido también el idioma español. O nos lo quedamos en inglés. De acuerdo. Pues ya ha terminado de hacerse la actualización. Y vamos a ver un poquitín. Veo que ahora pone el día en lo que es en español. Vamos a ir por los menús. Y ahora sí que nos lo muestra todo en español. Aquí tenemos la alarma. Para manejar la música. Cronómetro. Tenemos temporizador. Encontrar el dispositivo. Silenciar. Pantalla. Etcétera. Y ajustes. Vamos a entrar en pantalla. Y aquí pues veis que tenemos estas tres pantallas. Se pueden bajar más como habéis visto. Pero de momento seguramente lo dejé como estaba. Aquí podemos ajustar el brillo. Podemos bajarlo. Subirlo. Vamos a dejarlo así. A ver si lo veo bien. De acuerdo. Yo creo que así es suficiente. Aquí podemos reiniciar. Podemos ponerlos a factores de fábrica. Y aquí tenemos normativas y acerca del dispositivo. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos el estado. Hemos hecho dos pasos. Tenemos cero alertas. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos el ritmo cardíaco. Eso nos tenemos que ponérnosla y sincronizarla me imagino. Aquí tenemos las diferentes actividades. El tiempo. ¿Qué veis? Las notificaciones. No hay notificaciones de momento. Y las opciones que os he mostrado anteriormente. De acuerdo. Pues como he dicho. Es la primera vez que utilizo un dispositivo de ese tipo. Y no los conozco demasiado bien aún. Así que voy a estar analizándolo durante más o menos un mes. O unos 20 días. Que es lo que dura la batería más o menos. Sabéis que tenéis un link de compra de Amazon en el link de descripción del vídeo. Y también un link a eBay por si lo queréis comprar. Y como siempre. Si te ha gustado. Pues no olvides darle me gusta. Comprar. Tírlo con tus amigos y redes sociales este vídeo. Y así me harás un gran favor para que el canal crezca. Y si te suscribes. No olvides activar la campanita. De acuerdo. Pues un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo que también haga sobre este.